Buenas tardes seguidores, como les seguía diciendo, aquí estamos en la Feria del Pintor, John, nuestro combinador, este es nuestro almacén, ayer les hablaba yo de las pastas pulidoras, quería mostrarles, mire, esta es la roja, que es un grano más grueso, luego viene la blanca, que es digamos para carro ya mucho más fino, ya decíamos que la roja estaba un poquito desaparecida, pero la que le decía a mi seguidora, con lo que estaba conversando, es esta famosa base crema llamada pasta pulidora del sistema Duretan. Entonces, llamada 40-40 del sistema Duretan. Entonces, ¿cómo limpio yo una superficie? ¿Cómo voy a limpiar la tapita? ¿Cómo limpio la tapa de la moto? Yo cojo, compro 2 mil pesos, esparzo con el dedo, saco del dedo, esta digamos que es una tapa de la moto sucia, esparzo con el dedo, cojo un trapito húmedo, el trapo húmedo, esparzo, intento limpiar con fuerza, limpio con fuerza, esparzo con fuerza, lo dejo secar, lo dejo secar, digamos que esa es la manera más práctica que yo unto el producto, yo unto el producto y yo lo esparzo, yo lo esparzo, limpio, como si estuviera limpiando la superficie, van a ver la gran diferencia y la dejo secar. Al dejarla secar, ¿por qué decimos que con un trapito húmedo, el trapito húmedo lo que hace es que no se nos vuelva, no se nos, lo que llamamos en pintura, que se nos empanoche? El empanocharse, el empanocharse es cuando normalmente, entonces aquí están los muchachos, como todo almacén en la recocha, ya el señor se va a almorzar, pero lo que le decía a mi seguidor, de esta manera podemos brillar un carro. Mire, ya lo que hago es sacarla con un trapito seco, mire la gran diferencia, van a ver la diferencia que es en una superficie sucia, en una superficie sucia, mira la diferencia tan enorme que vamos a encontrar de una a la otra. Mira, en esta superficie limpiamos con pasta polidora y aquí está sucio, muchas veces en las motos, cuando se caen, cuando nos subimos, el roce del zapato daña la tapa, la sucia o cuando la llevamos al mecánico, el mecánico nos toca la tapa constantemente y la ensucia y eso no sale con agua y jabón. Pero mira, aquí les estoy demostrando cómo se hace la limpieza de cualquier pintura en una superficie metálica. Un abrazo para todos, estamos aquí en el almacén, si necesitan pinturas, ya saben, pasta polidora roja, pasta polidora blanca y pasta base 4040 del sistema duretán, esta es marca Filag, esta es marca Filag y aquí le vendemos. Para superficies supremamente corroñosas, para superficies no tan corroñosas y para carros ya muy nuevos, necesitamos limpiar. Esta es la manera como podemos limpiar y después de esto se limpia con agua, mira la gran diferencia de cómo limpiamos este pedazo a este. Un abrazo para todos, Dios los bendiga.